¡Hey! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de Mafia 3 El día de hoy estamos continuando En el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Y me dicen que tengo que venir a hablar aquí con Donovan Porque al parecer, siempre escondido Como rata en la cloaca Tengo que venir a hablar con él porque al parecer Tiene información importante Sobre alguno de los peces gordos Alguno de los peces gordos que tenemos que asesinar Así que vamos a ver qué onda Ese tarado Uy, uy, ¿quién le cayó ahí? Ah, sí ¿Cuánto tiempo llevas con este negocio, Joe? No sé, cinco o seis años Cinco años, tres meses y dieciocho días Está caducado Mira, sé que he estado flojo, pero no es culpa mía Siempre he valorado que se mantenga el orden Si dejas que la putrefacción se asiente Acabará extendiéndose y destruyendo todo lo que has construido La única solución es aislarla Y erradicarla antes ¿Lo entiendes, Joe? Dios, Tony, tienes que escucharme Hay un pirado ahí fuera pegando tiros sin parar ¿Sabes a cuántos de los míos ha matado? Sí Uy Eres Dominic, ¿verdad? Llevarás el coche blindado y supervisarás personalmente el cobro de todo nuestro dinero ¿Te queda claro? Sí, señor Derasio Cuando tengas todo lo que nos deben, entrégamelo directamente en el hotel El código de las censores 0451 Bien Entonces Lincoln tenía dos opciones Usar el código del ascensor y cruzar el vestíbulo Lo que supondría una ensalada de tiros O robar el coche de Dominic y con sigilo Entrar por el aparcamiento del hotel Cuando estés en el hotel, coge un par de jaboncitos En mi motel no quieren darme más Infíltrate en el hotel Royal Creo que voy a optar por la primera opción Dijo que tengo una Una involucra muchos tiros A diestra y siniestra están matándose unos a otros Y la otra es tratar de hacerlo con sigilo Aunque tratar de hacerlo con sigilo Es muy, como decirlo, muy tentador Adiós Donovan, eres un lento Eres un lento Donovan, no puedo creerlo Que no manejes más rápido Mi abuelita maneja más rápido que tú Y eso que no maneja Y eso que ni siquiera maneja Bien, adiós, con permiso Yo tengo que dirigirme hacia el sitio Infíltrate en el hotel Royal Supongo que cuando llueva Cuando llueva Cuando llegue es que está lloviendo Por eso digo eso Está una tormenta gacha Pero gacha de esas tremendas tormentas Y tengo miedo de que se vaya la luz Pero a ver qué sale A ver qué sale el día de hoy Infíltrate, ¿qué tengo que hacer? Dicen que me tengo que infiltrar Pero, ¿y si no quiero? ¿Y si yo quiero hacerlo nada más así? Matar Y matar Y seguir matando Digo, mi felicidad es matar y matar Joder, tengo mal pulso, eh Ahorita tengo mal pulso Ahorita tengo mal pulso Pero bueno, voy a esforzarme Mi pulso ya no es lo que era Antes, muere Mira, era él ¿Acaso me equivoco? O este era el tipo que le dijeron Que tenía que supervisar personalmente Todo lo que se tenía que hacer No, pues pobre tipo Pobre, pobre, pobre Pobre, pobrecito A ver, infiltrate en el hotel Me tiene las dos opciones, mira Mata a Tony Derasio Entra por el vestíbulo Y esto es robar el vehículo Y hacerlo con sigilo No, voy a entrar por el vestíbulo Ya lo decidí Vámonos por allá Aquí la pregunta es ¿Cuántas veces me voy a morir antes De que Podamos cumplir la misión? No sé, pero me voy a surtir Necesito reabastecerme A más no poder Estoy preguntándome si cambiar mi pistola Digo, si no lo voy a hacer con sigilo Creo que ya no tiene caso Ya no tendría caso Traer la pistola silenciadora Pero puede que en alguna situación Me pueda servir Digo ¿Munición al máximo? ¿De veras? ¿En serio tengo toda mi munición? Mira, ¿quién lo diría? Granadas, granadas Parece que sí Tengo todo al máximo Muy bien, entonces No necesitamos nada más Simplemente entrar por aquí Con permiso, señorita Gracias Gracias Miren, es que no hay gente aquí ¿Puedo tratar de aplicarla En sigilo? ¿Qué soy allá afuera? Vean ese loco Se quedó atorado en la entrada No, hombre Gente de veras, ¿eh? Gente de veras Aquí hay una chica Y ya no creo que sea mala Pero lo que sí hay Es un fulano aquí enfrente Hay un fulano aquí abajo Y creo que me lo tengo que surtir Sí o sí ¿Cuántos hay? ¿Solo es uno? No, creo que son más de uno Creo que son más de uno Este no es malo Perdón, señor Perdón, ahorita la guardo Dos menos Dos menos Ya me deshice de ellos Voy a alejarme un poquito El micrófono Porque siento que lo tengo Muy cerca Entonces me lo voy a alejar Un poquito más Para hablar con libertad Aquí Llamamos al Al semáforo Iba a decir Llamamos al ascensor Acabo ya nos reventamos Aquí a la gente Aquí volvemos a activar El ascensor Y va a ser el momento De subir Seguramente Seguramente Me estarán esperando Me cuentan historias Sobre un cabrón Que va por todas partes Jodiendo nuestros asuntos Quiero saber Qué cojones Está pasando por ahí ¿Me oyes? Sería difícil Que no lo fuera ¿Qué? Ya he tomado Las medidas necesarias Para solucionar el problema Créeme Todo está controlado Joder, más te vale Si lo del juez Sabe mal Nos vamos a ir a la mierda En menos No hemos perdido Nada valioso Salvo algunos hombres Y son reemplazables De hecho Es lo que menos cuesta Reemplazar A Sal le importan Una mierda Esos imbéciles Solo se preocupa Por la gente importante ¿Comprendes? Lo comprendo perfectamente Y tienes mi palabra De que los pagos Seguirán como estaba previsto Uy, qué dineral Ninguno de nuestros socios Debe preocuparse Por las recientes Dificultades Sí Vale No vayas a joderla Con esto Cuento contigo, Tony Adiós ¿Qué? ¿De veras no se dio cuenta Que voy subiendo el elevador? Vamos a pasar bien contigo Hacedle daño Eso es lo que ustedes creen, ¿no? Eso es lo que ustedes creen, papacitos ¿Quién? 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 Yo vi uno por acá Yo vi a uno por acá ¿Dónde está? ¿Por dónde se...? Ahí está Ahí lo veo Uy, 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 uy Espérate, espérate, espérate Bien Bien Hay que guardar munición, ¿eh? Hay que cuidar bien la munición Porque es valiosa Es muy valiosa Bien Aquí está Aquí se escondió Y en cuanto se asoma Toma Bien ¿Hay otro por allí? Lo escucho Los escucho Ahí va uno muerto Otro muerto Bien Dos menos ¿Quién más? Aquí no voy a dar paso Sin guarache Aquí tengo que Dar tranquilo Andar tranquilo Llevarme la chévere Escucho que el elevador se Se cerró el elevador Me lleva Ya no hay marcha atrás Si el elevador ya se cerró No me queda marcha atrás Y alguien viene justo por aquí Viene por acá, de hecho Viene por acá, de hecho ¿Lo escuchan? ¿Por dónde vienes, mono? Te veo por un lado Y luego te veo por el otro Ahí está, míralo 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 Se creía la gran cosa El pobre hombre ¿Y era el último? Espero que sí Yo voy a ir avanzando Confiado en que ya era Lo último que había acá Vamos Tranquilo Aquí Aquí van a empezar a caer otra vez Muerto Bien ¿Quién más? Con esta arma Me voy a sentir invencible Esta es la mejor arma Que pude haber traído A esta misión Porque es donde se va a ocupar Todo Todo se ocupa Uy Me pregunto si cambiar Mi pistola de silenciador Por esta de acá Es como una especie De escopeta A una mano Pero Mi pistola Es mi pistola La pistola Si la quiero Me sirve mucho Digo Si doy tiros A la cabeza Me sirve bastante Y aquella cosa Solamente tiene 10 municiones Entonces No estoy seguro De que tan útil De que tan útil Me podría ser A ver Seguir subiendo No Hay alguien aquí Justo aquí Muerto Otro por acá Otro por acá Muerto Bien ¿Quién más? ¿Quién más? Recargo Recargo Tranquilo Tranquilo Hay alguien a la izquierda Ahí va Uno Ahí va El otro Bien Muerto Uh Vámonos lento Vámonos lento Lento y seguro Lento y seguro Alguien viene Alguien viene Híjole Cayeron justo aquí Me cayeron justo aquí Muerto Y había otro ¿No? No Solamente eran dos Ok Solamente eran ellos dos Lincoln No te me asustes No te me asustes Pero así Así es como se tenía que hacer esto Alguien viene Alguien viene Alguien viene Los reyes magos ¿De veras celebran los reyes magos en Estados Unidos? Pensé que solo celebraban la navidad A ver A ver No Por aquí nada Pero por aquí sí Ya les dieron el pitazo Ya les dijeron que le corran Porque yo estoy aquí ¿No? Córranle Porque Lincoln Está en la casa Y él no se va a andar con tonterías Él de que nos revienta Nos revienta Así que Mejor lárguense Bien Agarramos esto Y seguimos subiendo Tranquilo Paso por pasito Paso Por pasito No pues aquí en el escalón no hay nadie Qué bueno Qué bueno Donde si hay alguien es aquí Justo aquí Justo aquí Vámonos A cubierto Bien Exacto Híjole Le iba a lanzar esa Pero mejor no Mejor que se asome Y listo ¡Ay! Me reventé a dos Y eso porque se me alinearon En el momento justo En el momento preciso Uno menos El gordito está acá Hay otro por acá El gordito trae escopeta Así que al tiro El gordito trae escopeta Así que al tiro Aquí ya no hay nadie Aquí ya no hay nadie Vamos Vámonos tranquilos Vámonos tranquilos ¡Muérate gordis! Bien Hablando de moscas Hay una méndiga mosca Que es que está rondando Y no sé por qué caramba Me está molestando A ver ¿Ya nadie? Bien Ni un solo balazo Vamos a recuperar munición ¿Cuántos de estos tenían ametralladora? ¿Cuántos de ellos tenían fusil? Que me ayuden Alguien viene Por acá Por acá Por acá Eso, eso, eso Bien Por eso es bueno prevenir Por dónde van a caer Para que Sepas dónde Estar apuntando Mientras avanzas ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Otro por aquí? Híjole Ahí se quedó ¡Baboso! Te pusiste cubierto En el peor lugar de todos ¡Quéjate! ¡Quéjate! Como nena ¡Ándale! ¿Quién más? Aquí viene otro De hecho son varios Los que hay aquí Y uno de ellos tiene rifle Al tiro con el del rifle Al tiro con el del rifle Es el peligroso ¡Uf! Si me alcanzó a dar el del rifle Ya ni supe ¡Muerto! Bien Solo queda el de la escope No Queda uno de pistola acá El de la pistola es peligroso Porque no tienen cualquier pistola Tienen una Que sí está medio fuerte Entonces Cuidado con eso Bien Eliminados Necesito más munición Ya se me está acabando Y no le puedo hablar Y no le puedo hablar al tipo De la vagoneta acá Porque No creo que pueda subir La verdad Dudo mucho que él suba Vamos Callado 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 Y asómate 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 Eso ¡Oh! Vamos a agarrarlo Vamos a agarrarlo Aprovechando que estamos Aquí Bien La munición de la ametralladora Ya está Ya está valiendo Ya está valiendo gorro Necesito conseguir más Más munición De la ametralladora Cambiaré la pistola Por lo mientras ¡Ay! Aquí hay Mira ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡Uy! ¡Qué bueno que hay! La pistola estoy pensando Seriamente en cambiarla Por esta O por esta Creo que sería más fuerte esta No estoy seguro Creo que No Esta Me voy a llevar esta Creo que es más fuerte La cosa es que La pistola con silenciador Ya me di cuenta Que no me sirve Porque no hay sigilo Ve Esta es fuerte Esta pistola Si es fuerte ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Qué buenos balazos! ¡Toma! La pura jeta ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Eso Muerto ¿Ven? Con esta pistola estoy bien ¿Ahí está? No ¿Dónde está? ¡Asómate! ¡Asómate, cobarde! No se asoma Bueno Voy a Voy a avanzar yo Me quedé como que en shock Por un momento Pero ahí está Ya, vámonos Ya, ¿quién más? Creo que ya es todo ¿Hasta qué horas voy a llegar Con el jefecito? ¡Muerto! ¡Bien! Tres balazos Tres balazos Y acabo con ellos ¡Qué bueno! Tomé la decisión correcta Esta de De cambiar de arma Definitivamente fue la decisión correcta ¡Ups! ¡Ups! ¡Muerto! ¡Híjole! 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 Eso estuvo pesado Eso estuvo pesado Bien ¡Muerto! ¡Otro menos! ¡Otro menos! ¿Quién viene? ¿Alguien viene por ahí? No, creo que están en el segundo piso Porque aparecen Eh... Transparentes Así que al tiro Sacar esta ¡Ahí viene! ¡Allí viene! ¡Asómate! ¡Asómate! ¡Eso! Justo lo que yo quería ¿Ya? ¿Es todo? Puedo seguir avanzando ¿No? Puedo salirme De mi cubierta ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Yo también! ¡Yo también! Pensabas que eras el único ¿No? ¡Yo también te veo, mono! ¡Híjole! Lo malo es que sí me alcanzó A bajar algo de vida Bueno Aquí hay otro botiquín Y la recuperamos Botiquín en el baño Botiquín en el baño Me pusieron muchos botiquines Precisamente por eso Quiero pensar Que esta es la razón Por la que me pusieron Un montón de botiquines Porque esta misión Si se iba a poner Un poco Un poco canija En este sentido Esta puerta hay que abrirla Se me hace que aquí Está encerrado el tipo Creo que sí Vamos Y... ¡Ay! Hola, pelón ¿Eres tú? Hola Señor pelón Señor pelón ¿Eres muy valiente? ¿Verdad? ¿Sí? Sucio Mestifas Que no soy ¡Tómela! ¿Qué dijo? ¡Uy! ¡Ay! ¡Hijo de eso! ¿Ah, sí? ¡Muerto! 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 ¡Mueras, mono! ¡Pelón! A mí no me va a estar Gritando en mi jeta ¿Sí me oye, no? ¡Sí me oye! ¿Por qué hablas como brasileño? ¡No más! Se me antojó hablar como brasileño De pronto ¡Oye! Me quedé con toda la mar... ¡Ay! Ni siquiera era tanto dinero No manchen Se veía que tenía una fortuna En el maletín Y todo para que a la mera hora Fueron nada más como Dos mil dólares Lo que me dieron No, no, no El maletín pesado Tiene que estar por aquí En un lado A mí no me mienten ¡Lo tiene escondido! ¿Dónde está? Aquí está la bazooka ¿Y esta bazooka qué? Ya no tiene munición Me lleva Bueno, pero si me la dejaron aquí Debe ser por algo, ¿no? ¿Qué tal si en un momento Sale algún enemigo por ahí Que esté acá bien machín? Mejor Vamos a hacer esto ¡Ay, míralo! Todavía quiere matarme ¿De verdad crees que sabes Cómo va a acabar esto, verdad? ¡Claro! ¡Idiota! ¡Avelante! ¡Mátame! Mañana me sustituirán Nadie se dará cuenta Porque lo va a aventar Por la ventana seguramente ¡Pela! Sí, claro Ya sabía Y... ¡Sópele! Justo encima de la patrulla La guerra callejera Que asola nuestra hermosa ciudad Llegó al Hotel Royal Donde un pistolero Mató a varios hombres Se ha oído un gran estruendo Como una bomba He mirado hacia arriba Y he visto a un hombre Precipitarse Aún no he sigo sin saber Cómo salió Lincoln De ese hotel Pues escondidas, ¿no? Como debe ser Bazuca No viene nadie Yo pensé que vendría alguien Y por eso traía la bazuca lista Pero al parecer No viene nadie Lo que sí es que esta arma La voy a cambiar por esta Que es todavía más pesada Esta pistola Sí mata de un solo Míralo Me vio Creo que me vio ¿Sí me vieron? ¿De veras? Pensé que no ¡Ah, carajo! ¿Quién me vio? No sé quién me vio No sé quién fue El que me vio A ver Híjole Vienen para acá Vienen para acá Ahí está Bien Balazo ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Uno más Asómese Asómese, señor Gracias 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 Recargamos la pistola esta Esta pistola se supone Que es muy poderosa Pero ya la estoy empezando A dudar No sé Siento que no les estoy Bajando tanta vida Como Híjole 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 Pues, ¿qué crees? No ¿Qué crees? Que no me morí Agarramos mi pistola normal La común y corriente Que ya tenía conmigo Al cabo ya Ya encontramos munición También para la ametralladora Ya encontramos munición Y esta es la historia De cómo Lincoln Logró salir con vida De el hotel Esta es la historia Así es, señores Esta es Lo están presenciando Ustedes con sus propios Hojazos tapatíos Mira, de este lado Hay un chaleco Y no lo había visto, eh No me había percatado De que de este lado Hay un chaleco Y aparte del chaleco Hay marmaja Mira, uno, dos, tres Paquetotes Tenemos esto Y tenemos armas Que es una escopeta Y una micro ametralladora Que no me sirven Por ahora Prefiero las armas Que llevo conmigo Me han funcionado bien Hasta ahora Digo, ¿para qué menospreciarlas? ¿Para qué menospreciarlas? Si me han funcionado bien El asunto aquí es Oh, ya salí Ya salí Híjole Espérenme, espérenme Tengo aquí a alguien Que me quita la policía de encima Central de la policía Un favor Canjear Creo que no funciona Creo que eso no funcionó Porque estoy como que En una zona Este ¿Cómo se le llama esto? Estoy como en una zona Amarilla Central de la policía Changos Pero si ya me los había quitado De encima Me van a matar Lo más seguro Es que me van a asesinar aquí ¡Eh, señor! ¡Señor, quítese! ¡Me vamos! Si me matan No, ya de aquí Ya no salí vivo Ya lo sabía Ya lo sabía Que así no íbamos a salir Pero como caramba Salgo entonces A ver, a ver Tal vez Si trato de matarlos De forma sigilosa Miren, por ejemplo Este Lo puedo matar aquí Y nadie se da cuenta De que lo maté Tal vez Así es la técnica Deshaciéndome de ellos Poco a poco No, pero son un buen Y si le abro Y si le abro a mi equipo De ataque Aquí están Mira Equipo de ataque Un favor Si ellos vienen Y pelean por mí Puede Que me sirva de algo Mira Los van a perseguir a ellos ¿No? ¿No? ¿De veras? ¿Qué no se supone Que deberían pelearse Entre ustedes? El policía como que dice ¿Qué? ¿Ustedes qué están haciendo Por aquí? Está prohibida la entrada Pero no Al final Oh, ya me vieron Ya me vieron Ahora sí Bueno Tengo que escapar De la policía Pero no dicen No dicen de qué manera Dicen que tengo que huir Pero no especifican El método Y ya me reventé Ahí a un policía Aquí me voy a reventar A otro más Bien Recargamos ¿Cuántos policías vendrán? ¿Cuántos policías Pueden llegar a venir? No sé Pero espero que esta sea La técnica correcta De escaparte De estos Bien Denle 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 A todos A todos Yo tengo que salirme De aquí Pero Si están Los policías Y siguen llegando No voy a poder hacerlo Se me va a dificultar mucho Bien Va a estar complicado Pero De que se puede Tal vez se pueda Mi equipo Me está defendiendo Pero aún así Creo que ya me deshice De la policía Todo gracias al equipo Y de hecho Aquí hay un cuadro De chica desnuda Para mi colección De este lado Hay un botiquín Que también me sirve Y creo que por acá Hay una puerta secreta Que nadie conoce No De hecho no Me lleva al vestíbulo Igual Entonces Da igual por donde salga Da igual por donde salga De todos modos Me van a encontrar Policía 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 Bien Si le di Si le di Pero no fue suficiente Para matarlo Ey A ese Mátenlo Porque Si lo mataron Que bueno Que bueno equipo Que bueno que si los maten Bien Fuerto Bien Vámonos Vámonos Me tengo que largar de aquí Me tengo que largar aquí Pero Ya Ya En una patrulla En una patrulla En una patrulla Por donde salgo Por donde Por donde Por donde Por aquí No Me voy por aquí Fácil Rápido Sencillo Bien Vámonos Me largo Si por fin Los evadí Uff Pues creo que si Era la forma Matando a los policías Y luego si hago esto Híjole Híjole Es que ya lo utilice Y ya no me lo van a dar No me lo van a dar Porque ya lo utilice Técnicamente Entonces no me queda Más que salir Del círculo de la policía Ah ya Que bueno Que bueno Así es como Escapé del hotel Y esa es la historia De como Lincoln Clay Escapó del hotel Con viva Matando policías Y matando también A mafiosos A todos por igual Mata a Tony Derasio Completado Y ahora estamos En el salón de juntas Y me voy a encontrar Con estos tres monos Otra vez Todos lo notarán Acaba de besar el suelo En el hotel royal El centro ya es nuestro Cabar construcción Y las obras falsas El imperial Y todos los pisaflojas Que deben pasta a la mafia Todo es nuestro Así que tienes este distrito Dividido al 50-50 Y sinceramente Es muy probable Que cualquier decisión Que tomes Sea cojonuda Pero me alegraría Que me eligieras a mí Has repartido los negocios Mitad y mitad Y es un desastre Que te has buscado solito Pero te diré una cosa La vez pasada Me pediste Que te ayudase A llevar una parte De la ciudad Y diría Que nos ha ido bien No te sorprenderá Que te diga Que creíamos Que íbamos a jugar Un papel más importante En todo esto Puede que fuese ingenua O esperabas Una oportunidad Para dejarnos participar Como esta misma Si tienes que hacer Una llamada Me parece bien ¿A quién pondremos en esto? Operación telefónica Operadora telefónica Cinco minutos Equipo de ataque De sicarios Dice Equipo mejorado Y armado Con una escopeta Y una metralleta Sobernador La policía Dos minutos Elimina zonas azules Y rojas De la policía Se ignorarán delitos Por dos minutos Creo que me voy con Vito Ya lo habíamos dicho antes A Vito le tengo cariño Así que Has perdido la cabeza Si crees que esos muertos De hambre Te mostrarían El mismo respeto Si cambiasen las tornas Cuando estamos en la calle Te comportas Como si la sangre Que ponemos en juego Te importase Pero luego aquí La desprecias Como si no significase Una mierda Bésame el culo Gilipollas de mierda Volvamos al trabajo En marcha Se enojan Pero a fin de cuentas No hay nada Que puedan hacer Yo mando Soy Lincoln Se hace solamente Mi voluntad En este sitio La policía Está intensificando La búsqueda Del varón negro A quien se cree Responsable De la reciente masacre Del hotel Royal El sospechoso Mide cerca de metro noventa Va armado Y es extremadamente Tirocho ¿Ves en que tiraste a Tony Del tejado del Royal? En realidad Fue por la ventana Del ático Siempre te ha gustado Dar la nota Las cuentas de Tony Las últimas páginas Son interesantes ¿Qué puede ser US-5CJ? Espera un segundo Vaya mierda ¿Cómo es que Luz Suelta diez de los grandes En un burdel Y lo mismo En un garito de drogas? Por lo que me dijeron Greco y Escaleta Marcano está dejándose Una fortuna Para legalizar el juego Y si eso le interesa Que mejor que tener a sueldo A... A un juez De la quinta corte De apelaciones US-5CJ Exacto Habrá más de veinte jueces En esa corte Podría ser cualquiera De ellos Un tipo así No debe de estar Acostumbrado A que la gente Se meta en sus asuntos Iré a visitar Los lugares Que aparecen En ese libro Se asustará Y acudirá a Luz Y entonces averiguamos Quién es No abandones la escucha Nunca lo apago Ah, bueno Ah, bueno Ya localizamos A otro Bueno, esto nos va a llevar Hacia otro tipo Su socio ganado Equipo de ataque De sicarios Veamos que tenemos Por aquí En cuanto a misiones Capítulos de la historia Apuestas El dulce Es un prometedor Boxeador Forzado A perder una próxima pelea Esto podría acabar Con su carrera Esta es la misión Que tengo de la historia Ahorita De veras Bueno, pues como sea Ya lo hemos logrado Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero Que les haya gustado Si les gustó No olviden de dejar su like En la parte de abajo Dejar su comentario Que es totalmente gratis Y síganme en Las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo Al canal Yo por ahora Me tengo que ir Y nos vemos La próxima ¡Chao! Me robé este coche Pensé que era mío Pero al parecer no Frenchworth Ahora que tiraste A Tony Deracio Por la ventana Del penthouse Es hora de acabar Con el imbécil Al que le pagaba El hermano de Marcano Y capo del distrito francés El tío Lou Marcano O sea que Cada vez estoy más cerca De sal ¿No? Cada vez más cerca Cada vez Más cerca Cada vez más cerca Misión de la historia Desbloqueada Sexo ¡Órale! ¡Órale! Esa sí No me la esperaba Habla con Carol Cowley ¡Órale! 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 ¡Órale!